¿Vos crees una película? Yo lo que te digo es que si vos trabajas con nosotros, Samuel... No, 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 perdón. Ustedes están trabajando conmigo. Por eso te estoy diciendo, si nosotros trabajamos con vos... Yo tengo una idea así como de hacer una de Gunsters. Argentina. No sé. Me gusta muchachos como vos. Que tienen pelotas, orgullo. Os vas a trabajar para mí. En Rusia chupan con un trago y hasta el fondo. Vamos. Tenemos laburo. Te quiero. ¡Hijo de puta! ¡Dame la guicha! Igual yo quiero reivindicar algo de la femme fatal. La cosa tan femenina. De mucha cosa pulposa. Mira todos los personajes que tenemos ahí para matar. Yo no lo voy a desaprovechar, vean. Buenas noches, señor Núñez Ibarra. Vladimir, necesito que me hagas un favor. De chocacho, yo soy... Alex Ocho. Guido a la misión del превendedorista, contigo, del arrogramos queات veinte, el entrenamiento al 운� De chocacho, este uri a la chocachoaban. Foundé su madre, quesoWORecía por la noche. ¡Suscríbete directamente! Basta! Real separating • No quiero que yo.